Que viva la música Creo que que le ha pasado señores a la hija de Lola Que ella no sabe y siempre está prisa y sola Y ella que era la alegría del barrio Tan bonita muchachita, todos la querían tener Y ahora que está como está, nadie la quiere querer Pero que que le ha pasado señores a la hija de Lola Que ella no sabe y siempre está prisa y sola Y ella que era la alegría del barrio Tan bonita muchachita, todos la querían tener Y ahora que está como está, nadie la quiere querer ¿Qué le ha pasado a la hija de Lola? Mira como llora, mira como llora ahora Porque se ve barrigona ¿Qué le ha pasado a la hija de Lola? ¿Quién sería ese malvado que engañó a la hija de Lola? ¿Qué le ha pasado a la hija de Lola? La madre de Lola anda buscando ¿Quién será esa persona? ¿Qué le ha pasado a la hija de Lola? Mira como llora, mira como llora ahora Porque se ve bien picona ¿Qué le ha pasado a la hija de Lola? Pero que mira como llora ahora Como llora la zarola ¿Qué le ha pasado a la hija de Lola? Ay, ¿qué le ha pasado señores? ¿Qué le ha pasado a la pobre Lola? ¡Vaya! ¡Que viva Cali, Colombia! Señoras y señores En el lleno, el maestro Alfredito Linares ¿Qué le ha pasado a la hija de Lola? Un aplauso para esta orquesta caleña ¡Que se oiga! ¡Qué le ha pasado a la hija de Lola! ¿Qué le ha pasado a la hija de Lola? ¿Qué le ha pasado a la hija de Lola? ¿Qué le pasaría a la Lola? No sé, la gente pregunta ahora ¿Qué le ha pasado a la hija de Lola? Y la madre llora, y la madre llora, y la madre llora ¿Qué le ha pasado a la hija de Lola? ¿Pero quién sería ese malvado? ¿Qué le ha pasado a la hija de Lola? ¿Qué le ha pasado a la hija de Lola? ¿Qué le ha pasado a la hija de Lola? Llora que te llora, llora que te llora Lola ¿Por qué se ve barrigona? ¿Qué le ha pasado a la hija de Lola? Ay, mira, mira cómo llora la pobre ¿Qué le ha pasado a la hija de Lola? ¿Qué le ha pasado a la hija de Lola? ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Que viva la música!